Hola, mi nombre es Belenguelan Montoro y he desarrollado el proyecto Natura que son los alimentos transgénicos para diseñar un escape room de la biotecnología de alimentos. La ingeniería genética es una herramienta que correctamente regulada y utilizada puede ayudar a alimentar a la población mundial creciente y desafiar las consecuencias ambientales del cambio climático en los cultivos. Por tanto, es necesario educar e informar de una forma objetiva e innovadora sobre los alimentos transgénicos. Para ello, mediante las metodologías APS, AVP, role-playing y la gamificación, se quiere transmitir una idea básica de la biotecnología de alimentos, en concreto, qué son los alimentos transgénicos, cómo se generan, las aplicaciones que tienen y su regulación, a la educación secundaria y primaria. Para ello, la primera parte del proyecto se desarrolló en el IES José Rodrigo Botet de Manisis, con alumnos de cuarto de la ESO, a los que mediante una presentación, un vídeo explicativo de la generación clásica de una planta transgénica y una infografía de la situación mundial actual, se les expuso el tema y después, con un cajuz, se comprobó que habían entendido los conceptos. Además, se llevó a cabo un debate mediante un juego de roles en el que la mitad de la clase estaba a favor y la otra en contra y también fueron al laboratorio para hacer una extracción de ADN de plátano. Por otro lado, se preparó un escape room de cultivos modificados genéticamente para acabar de repasar los conceptos y que pudieran coger ideas para el servicio digital para los alumnos de primaria. La segunda parte del proyecto se desarrolló en el CEIP Virgen del Rosario de Massama Gray, con alumnos de sexto de primaria, que probaron el servicio digital diseñado, en este caso un escape room among de la biotecnología de alimentos. Este escape room fue decorado con la música y la trama de un juego muy popular entre niños de primaria, el Among Us, para hacerlo más atractivo. En este juego, los estudiantes deben ir entrando en cada una de las habitaciones del mapa de una nave, en el que aparece un breve vídeo locutado con una explicación teórica y después, para reforzar lo aprendido diferentes actividades lúdicas. Una vez superan todas las pruebas, los alumnos obtienen el código necesario para expulsar a los impostores de la nave y obtener la palabra clave que les permite abrir el candado con la recompensa. Una recompensa simbólica con una pegatina y una gominola. Y hasta aquí la presentación del proyecto Natura, que son los alimentos transgénicos. Espero que les haya gustado.